Hoy quiero que me digas que me amas. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Es muy delicado que busques a Blanca. ¿Está en peligro? Blanca no corre peligro. Y tal vez no eres tan inocente ni tan víctima. Estás insinuando que yo soy una asesina. Solamente que apareces y desapareces y la gente sigue muriendo alrededor tuyo. ¿Tú crees que yo fui la que quemó a mis hermanos? Finalmente no están muertos, pero la culpa sí cayó sobre mi madre y sobre Mariana. Ah, claro, entonces seguramente piensas que yo maté a Socorro en prisión. No, 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 la autopsia dice que Socorro se quitó la vida.